Buenas tardes, gracias por estar en este video. Estamos aquí en la ciudad de Moroleón, Guanajuato y estamos prácticamente en la entrada. A nuestras espaldas pueden observar unos conos de hilo que representan el comercio que genera la industria textilera aquí en este lugar de Moroleón. Y vamos a dar un recorrido por la ciudad, vamos a conocer un poco de las calles y vamos también a estar en el mirador de esta ciudad para poder apreciar la belleza que tiene Moroleón y lo que representa Moroleón para México. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.